hola mi gente hermosa como están ya los extrañaban gente linda se han convertido en mi familia todo lo quiero compartir con ustedes ahora vamos a preparar lo que son unas deliciosas mojarras asadas vean esta ya está bien lavadita bien limpiecita les sacamos todo lo que son las agallas les llamo agallas no sé cómo le llaman en su país miren ya están bien limpiecitas pero no conformándonos con eso mi gente aquí tenemos lo que es el jugo de 5 limones y una cucharadita de sal vamos a revolver bien la sal con el jugo de limón para que se nos desinfecten a mí siempre me gusta desinfectar todo tipo de carne con sal a veces limón vinagre muy poco pero también a veces entonces lo vamos a dejar aquí por nada más 10 minutos gente y vamos a vamos a darles los ingredientes que se necesitan para condimentar nuestras mojarras ya han pasado como 15 minutos me atrasé y me hice un poquito pero entre más desinfectar miren hasta el color cambió se dan cuenta que tenía algo negrito y ahora se ve mucho mejor no tener camarógrafo también mi gente no está muy bueno por eso tengo que valorar a mi niño cuando lo tengo aquí porque si me hace mucha falta entonces de esa forma vamos a lavar todas las mojarras bueno ahorita sólo le voy a hacer una demostración y después la voy a lavar yo solita porque aquí necesitan un poquito más lavadas porque a mí me gustan las cosas bien higiénicas ya las voy a lavar fuera de cámaras porque aquí solita miren estaba bien clarita el agua y miren cómo salió a pesar de que yo las mojarras ya las había lavado después de que le quité las agallas las lavé antes de ponerlas en la cámara entonces aquí voy a continuar lavándolas y luego las voy a dejar este remojando por la descubriendo los perdón en este colador y estos coladores vigentes son muy muy buenos es bueno tener siempre uno de ellos en casa este todavía está pequeño tenía otro más grande pero ahora no fue necesario y también este se me quebró entonces vamos a usar este pero este estuvo más que perfecto para cinco mojarras miren esta es la forma más correcta para poner nuestras mojarras a excurrirlas así paraditas y de vez en cuando irlas moviendo un poquito para que no no detengan el agua en un solo lado algo muy importante mi gente la mojarras se lavan con agua fría por favor nunca las vayan a lavar con agua con agua caliente o tibia entre más fría mejor para que no se deshagan a la hora de asarlas ahorita vamos a preparar los condimentos mi gente ya volvemos a ver si puedo sola mi gente que ya nuestras mojarras están escurridas ya no tienen agua más que un poquito húmedas las voy a secar con una servilleta aquí tenemos lo que son unos ajos enteros y consomé de camarón sal de ajo sal de cebolla y es lo único que vamos a ocupar mi gente y aquí tenemos nuestras mojarras vamos a secar así un poquito más que podamos miren como ya las habíamos descubrido miren cómo está quedando nuestra servilleta bien limpiecita bien aseada bien seca entonces la vamos a secar así por la parte de adentro también pero no tengo camarógrafo pues no me va a ser posible que ustedes lo vean como pero en esta parte de acá le voy a meter lo que es la servilleta un poquito ahora que ya nuestra mojarra está seca aquí tenemos un cuarto de cebolla ya bien picadita y si necesito mi camarógrafo no saben cuánta falta me hace mi niño para que me de grabar entonces ya tenemos nuestra mojarrita le vamos ahora vamos a agarrar lo que son los ajos aquí vamos a exclipar un ajo machacar un ajo perdón aquí mi gente vamos a machacar un ajo o dos no sé cuántos vamos a necesitar en toda la mojarra miren así vamos a revolver todita vamos a poner yo voy a usar un ajo por lado entonces vamos a miren cómo quedaron nuestros nuestras mojarras ya con el ajo machacado ahora vamos a miren estos ya están listos ahora vamos a agregar lo que es el consomé de o perdón el consomé de camarón de pescado vamos a agregar un poquito así también vamos a poner un poquito adentro en la parte donde está la cebolla yo no lo puedo hacer frente a cámaras perdón me sigo lamentando mi camarógrafo aquí estamos agregando lo que es un poquito de sal de ajo vamos a agregar poquito ahora vamos con un poquitito de sal de cebolla poquito poquito y también si queremos podemos agregar un poquito en la parte de adentro y por último lo que es la pimienta negra mi gente vamos a agregar pimienta negra así un poquitito y si creemos que es mucho mi gente aprovechamos y lo limpiamos aquí sobre el otro y así vamos a condimentarlos todos bueno ya nuestras mojarras están condimentadas condimentamos la parte de adentro ven como se ve ahí un poquito de consomé en cada cebollita ahora vamos a envolver en papel aluminio todas juntas todas juntas no individual mi gente porque esas no van a ir en aluminio es solamente para que agarren para que se fermenten yo las voy a dejar ahí por unos 20-25 minutos la demora va a ser en que me caliente la parrilla y tengo que dejar a mi hijo que va a entrar a trabajar entonces este tal vez una media hora yo estoy pero entre más tiempo se deja mi gente es mejor porque la mojarra va a agarrar mejor sabor bueno mi gente esta cámara me estaba grabando mal ya puse las no pude grabar en el momento en que les indiqué que ya la parrilla estaba bien calientita y en el momento en que coloqué las mojarras perdonen por ello pero yo dejé bueno voy a explicar nuevamente porque estaba hablando sola y cuando me di cuenta no estaba grabando entonces yo este dejé como por 10 minutos la parrilla que se calentara y ya luego limpie con una cebolla ya luego este ya colocamos las mojarras y hay que dejarlas separadas que no tope una con otra para que no se nos para que no se nos vaya a pegar entonces nosotros vamos a ir calculando el tiempo para darle vuelta al momento indicado bueno vamos a checar a ver como va si ya puede voltearse o no vamos a ver aquí podemos ir checando creo que le falta un poquitito más para que hay que dar tiempo mi gente no hacerlo tan rápido nomás chequemos que no se nos esté quemando para así no no se nos pegue a ver si puedo sin camarógrafo una vez más tiene un proyecto mi camarógrafo y está ocupado entonces vamos a darle con la espátula un poquito así está bastante frío mi gente y es un poquito más difícil pero yo le voy a miren ya despegó miren vean como la levanto ahorita le voy a dar la vuelta pero no voy a poder creo con la cámara voy a intentar mi gente miren miren como está quedando lástima necesito luz voy a ver como consigo un foco para poder grabar muy bien porque ya está oscuro mi gente pueden ver lo siento mi gente este día no fue muy bueno para grabar tuve que descontinuar la grabación porque mi cámara se descargó mi esposo siguió este cocinando las mojarras quedaron así miren un poquito que se quemó así la piel se le fue se quedó allá en el la parrilla muy bien aquí tenemos un arroz con gandules probando la receta de nuestros amigos puertorriqueños y picolitos y ya tenemos unas tortillitas sacaditas del comal